Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula número 48, plan de capacitación y actualización docente. Hemos venido realizando un recorrido por los instrumentos de gestión y documentos de gestión. Es importante que podamos conocer las orientaciones para la consolidación de este plan de capacitación y actualización docente. Es importante que la comunidad educativa pueda reconocer los propósitos, a quién está dirigido y para qué se realiza este instrumento de gestión. Segundo, se deben de reconocer las necesidades, oportunidades y falencias en las que puede llegar un experto, un especialista a apoyar los ejercicios dentro de la institución, específicamente para el personal docente. En este ejercicio es importante que se pueda recurrir a especialistas, a expertos para dar transformaciones a las prácticas educativas. No solo es tener un objetivo de capacitación hacia el docente en contenidos, sino también brindar para dar la oportunidad de reconocer ayudas en sus procesos interpersonales e intrapersonales. Por ejemplo, el autocuidado docente, entre otros. También es importante que se pueda reconocer cuáles son esas metas y propósitos que se quieren alcanzar, ¿qué estrategias se desean desarrollar para que estos se puedan alcanzar? ¿Qué acciones deben de implementarse en este ejercicio? Para ello, se recomienda la consolidación de un cronograma de planificación, en el que se establezcan actores involucrados, actividades, fecha y cronología. Así, se podrá hacer una difusión de este documento para que toda la comunidad educativa pueda conocerlo y asimismo participar de ella. Muchísimas gracias.